París ha sido liberado, mientras que para la mayoría de los franceses habría sido un momento para celebrar, para Dior todavía era un momento de miedo y anticipación, ya que no logró recuperar a su hermana a pesar de todo el trabajo que invirtió en ello. Se desarrolla el teatro de la moda que reunió algunos de los nombres más importantes de la alta costura en la posguerra. Esto es, serie desclasificadas. El 29 de agosto de 1944, las tropas alemanas abandonaron Francia y Chanel organizó una fiesta afirmando que nada podía afectar a los ricos y a los sexys. Supongo que algunas cosas nunca cambian. En esta fiesta se nos presenta a la actriz y cantante francesa Arletti y luego a Oscar Davis, un amigo del sobrino de Chanel de la universidad. Por otro lado, vemos a Dior sumido en la desesperación en una fiesta con una clarividente. Sabemos por el primer episodio que De La Jai está aquí para quedarse y ayudará a Dior mucho en el futuro. Sin embargo, en esta velada Dior no está interesado en hablar con ella. Tal vez sea por su miedo a enterarse de que Catherine realmente está muerta. Durante la mayor parte del episodio, vemos a Dior regresar a ese momento cuando el tren pasa junto a él y nunca se detiene, mientras grita desesperadamente el nombre de su hermana. Cuando está a punto de salir de la fiesta, De La Jai lo atrapa y le pregunta si tiene un hijo. Le dice que lo ve con un bebé, pero Dior no le presta atención. Aún así, ella logra entregarle su tarjeta. Mientras tanto, Arletti intenta que Chanel la proteja de la resistencia. Ella se enamoró de un hombre alemán, pero en la guerra, el amor equivale a colaboración con el enemigo. Arletti afirma que no es una traidora, pero Chanel no puede hacer nada para ayudarla. A pesar de que le aseguraron que su nombre sería eliminado de la lista de traidores, la FBI viene a buscar a Chanel en el Ritz. Es llevada para ser interrogada, pero se niega a cooperar. En cambio, pide la oportunidad de llamar a Churchill para detener esta locura. Se le ha preguntado si cortejó un hombre alemán y también sobre ir a Madrid, pero lo niega todo. Su asistente logra comunicarse con Churchill y finalmente es liberada, pero no antes de darle un consejo de moda a uno de los soldados. Supongo que para las autoridades esto la hace parecer arrogante, pero es un movimiento muy estratégico para hacer parecer que nunca podría haber traicionado a Francia. Por otro lado, Lelon sugiere la idea de hacer una exposición de moda con maniquí sin miniatura. Los alemanes quemaron todas las telas en todos los almacenes antes de irse, por lo que no hay suficiente tela en toda Francia para hacer prendas reales para modelos de tamaño humano. Sin embargo, el plan de Lelon reuniría a varios diseñadores y restauraría el nombre del diseño francés. Padmé no hagan la idea, sin embargo, Dior y Valenciaga están completamente a favor. Chanel, por supuesto, no está incluida en esta exposición porque no es parte del consejo. Gervé decide dejar la casa porque cree que Katherine nunca volverá. Le dice a Christian que debería ir a ver a su padre y contarle lo que realmente está sucediendo con ella. Durante estos tiempos difíciles, Valmén decide iniciar una nueva casa de alta costura con Dior a su lado. Está cansado de diseñar para Lelon y ambos saben que no pueden lograr más en su compañía. Sin embargo, Dior quiere ser parte de la exposición. Valmén renuncia inesperadamente después de pelear con Lelon, dejando a Christian hacer todo el trabajo. Oscar Davis presenta a Chanel a Malcolm Muggerich, un periodista que escribe para el Telegram. Muggerich quiere hacer un reportaje exclusivo sobre Chanel para que la gente deje de difamar su nombre. Sin embargo, Chanel nunca hace entrevistas porque ya ha enfrentado suficiente difamación en manos de los periódicos antes. Oscar convence a Chanel de que es seguro hablar con Muggerich y ella programa una reunión con él. La realidad es que el M6 ha obligado a Oscar a tratar a Chanel y a su sobrino como traidores. Mientras tanto, la resistencia arresta a Letty y la convierte en un espectáculo rapándole la cabeza en público porque amaba a un hombre alemán. Justo antes de que Chanel esté a punto de revelar la verdad a Muggerich, Oscar decide llamar a su sobrino y admitir la verdad. Chanel y su sobrino deciden dejar París porque esa es la única forma en que pueden estar seguros en este momento. Por supuesto, el miedo a perder a su hermana es un gran problema, pero Dior está presionado por el recuerdo de su madre y ahora sabemos que de su padre también. Le da una visita a su padre en esas dos semanas antes de la exposición y le dice que hay una gran posibilidad de que Catherine sea asesinada en una marcha de la muerte. Su padre le dice que si fuera un hombre adecuado, ella lo habría escuchado cuando la detuvo de unirse a la resistencia. Por supuesto, su padre no aceptó que estaba haciendo un buen trabajo. Cuando regresa a París, Dior le dice a Leilón que ya no podrá diseñar más y que tiene que irse de París porque nunca podrá ser un hombre adecuado. Leilón queda desconsolado mientras Dior empaca sus maletas. Se siente como un fracaso después de todo lo que ha hecho. Por otro lado, Oscar se dispara a sí mismo después de darse cuenta de que es un fracaso y que el M6 va atrás él. Chanel y su sobrino llegan a la frontera suiza. Dior va a la iglesia antes de partir, pero cuando estaba a punto de salir, ve a un bebé abandonado frente a la iglesia. Dior lo recoge y se lo entrega a una monja. Corre inmediatamente a Delahaye, la vidente, para saber cómo sabía que encontraría un bebé. Ella le dice que solo puede ver cosas y que quiere ayudarlo. Dior pregunta si Catherine está viva y obtiene la pista de que sí lo está. Delahaye le dice que para encontrar a Catherine debe encontrarse sí mismo de nuevo. Esto llevó a dos vestidos que recibieron los mayores elogios durante la exposición del Teatro de la Moda. Es en ese momento en que Dior regresa al taller y crea piezas impresionantes. Al final del episodio vemos una lista de los muchos diseñadores que participaron en la exposición y vemos a Dior volviendo a ser su yo diseñador, finalmente haciendo lo que más le gusta. A veces la pasión y la creatividad son mejores en los momentos más difíciles, dejando como resultado algo espectacular. ¿Qué te pareció este episodio? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. Continúa esta historia haciendo clic en este video o ve otro de mis videos por acá. ¡Hasta la próxima!